Y como comentabas, sí va a haber dos puertas de acceso más, van a ser cinco en total, que es la entrada de aciertos de Loreto Zacatecas y de Carvillo, que también es Zacatecas. Entonces, esas dos puertas estarán también días próximos, pues ya haciendo, pues dando el banderazo para que comencemos y pues mientras tendremos esa coordinación. El día sábado, de nuevo, tuve una reunión, después de que llegué de Tepesalá, tuve una reunión con el general de la región número 5, que está en Jalisco, y también con el general Barraza, que es el de la zona militar número 14, que está aquí en Aguascalientes. Y efectivamente vamos a estar trabajando muy condenados en blindar, que estén en las puertas de acceso y en las carreteras, que nos estén cuidando, que la gente se sienta segura cuando va a otros estados de la República y que puedan blindar las puertas de acceso a nuestro estado, los caminos rurales que llegan hacia Aguascalientes. Nosotros estaremos previniendo, nosotros estaremos trabajando en coordinación. Y ayer pediqué con los alcaldes de fortalecer a sus policías municipales, nuestro trabajo en la prevención, nuestro trabajo con el secretario de Ciudad Estatal y los municipales, pues es que haya, de acuerdo a la población, el número de habitantes de cada municipio, estábamos hablando ayer, será también pues nuevas generaciones de policías, como lo hice yo como alcaldesa, que hice 11 generaciones de nuevos policías. Y pues posteriormente fortalecer la policía estatal y sobre todo comentarles que la alargación de los salarios en todos los municipios van a cobrar lo mismo, van a ganar lo mismo nuestros policías municipales con capacitación constante.